Juntos y abrazaditos viviremos hasta el morir Juntos y abrazaditos viviremos hasta el morir Juntos y abrazaditos viviremos hasta el morir No importa que me haya ido, pero de regreso estoy No importa que me haya ido, pero de regreso estoy Si no estás comprometida, nos casaremos los dos Si no estás comprometida, nos casaremos los dos El amor que yo te brindo, te brindo de corazón El amor que yo te brindo, te brindo de corazón Porque contigo mi vida, yo quiero ser muy feliz Porque contigo mi vida, yo quiero ser muy feliz Muy lejos de este bullicio, nos iremos a vivir Muy lejos de este bullicio, nos iremos a vivir Juntos y abrazaditos viviremos hasta el morir Juntos y abrazaditos viviremos hasta el morir Juntos y abrazaditos viviremos hasta el morir